¿Se puede saber qué haces en mi despacho? No es tu despacho. Bueno, el 44% de Ingeniero Márquez dice que sí. Bueno, faltó una palabra. No es tu despacho todavía. Bueno, en diciembre. ¿Vas a venir a la Asunción? No creo que pueda. Algo voy a tener que hacer seguramente. Lo veo por la tele y listo. Te agradezco de todos modos. ¿Perdón? ¿Ustedes no pueden dejar la política un minuto? ¿De dónde saliste? ¿Vos sabés algo de política? No sabés nada. Sos una pichi. Todo esto te excede, te pasa por encima. ¿Sí? Te falta lectura, te falta estudio, te falta calle. Si te decía la verdad no ibas a saber qué hacer. Si ser leal conmigo o con tu gente. Te salió un dilema moral de encima. ¿Te parece poco? No hay ningún dilema moral. Ah, ¿no? No. ¿Y a quién hubieras apoyado así con tanta seguridad? Decime. ¿Quién te está bancando? ¿A quién hubieras apoyado? Opa. ¿Interrumpo? Llegás con una carpeta y te haces atender por la ralde. O vas a entrar a la estructura o sos proveedora. Cara de proveedora no tenés. Así que vas a entrar. ¿Quién es tu referente? El pibe. ¿Te va a meter él? Sí. Sí. Gracias por ver el video. ¿Tienes clara la abogada de la que te hablé? Muy buena, ¿eh? Usted es Solaya. Eh... Encantada. Gracias, Mari. ¿Qué es lo que tengo que entender? Por Dios. Si él siempre tuvo la razón de su parte. Sí, pero tiene la justicia en contra. Y son cosas distintas. La justicia va por un lado y la razón va por el otro. A veces, muy de vez en cuando se tocan. Pero no ahora, ni este año, ni en el sur, ni en España. Para la razón, Vidal es un muchacho justiciero que merece refugio y apoyo. Pero para la justicia es un asesino profuo. Y lo único que merece es la cárcel. Y vos no lo entendés. ¿Crees que yo me aguanto ese trato de mucha gente? ¿Qué te pensás? Bueno, lo siento. Lo siento. Tú ya sabes por qué estoy pasando. No, no sé. Y no me importa. Me vas a respetar, Andrés. Me vas a respetar primero porque soy mujer. Sí. Porque soy abogada. Y tercero, porque soy la mujer que te quiere. Cosa que me deja bastante en desventaja. Y me vuelvo para España. ¿Me entiendes? Pero lo van a agarrar, mamá. A papá no se le escapa nadie. Ay, no entendí. Después te lo explico. Vinieron las chicas de María Auxiliadora para figurar. O porque me tienen pena. Los odio. ¿No quieres saber lo que pasó? La curiosidad es un atributo femenino. ¡No me gusta el amor! ¡Me gusta amar! Y si no puedo amar, entonces no quiero vivir. ¡No me gusta la paz! Una finalidad se casa mucho antes de la iglesia. Pero las viejas se pegan en todas estas cosas. Yo tengo 19 años. No me gusta guisar, ni lavar. Bueno. Todo el día de estar haciendo lo que no me gusta. ¿Para qué? ¿Qué necesidad tiene mi marido de ser mi marido? Porque lo mismo hacíamos de novios que ahora. ¡Tontería de los viejos! Vaya, no digas esas cosas. ¡Ah! También tú me eras loca. La loca. La loca. ¡Gracias! ... Gracias por ver el video.